bienvenidos te habla Jairo Vargas y en esta ocasión te quiero explicar cómo realizar un depósito a través de tu tarjeta de tu pay for you entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí por donde dice billetera yo te propongo que lo dejes mejor traducido al inglés y te vas aquí por donde dice wallet depositar fondos procura que siempre está en inglés entonces vas a llegar a esta página y aquí vas a escoger cualquiera de los métodos por los cuales tú puedes hacer el pago vamos a hacer el pago a través de visa card y este va a ser mi código de monedero el monedero que yo active entonces el momento que voy a apagar digamos procesar entonces me va a llevar a esta segunda página esta otra nueva página donde me dicen que van a validar un código en mi correo electrónico entonces yo digo validarlo me dirijo a mi correo electrónico y aquí ya me llegó me acaba de llegar el código de transferencia copio de este código que aparece acá y voy vuelvo a mi página de tu pay for you y lo pego y completo la verificación una vez realizado este proceso me voy a llevar a esta página donde voy a realizar el pago listo entonces en este momento voy a llenar los datos puedo suspender un momento el vídeo mientras lleno los datos y ya continuamos bueno una vez realizado este proceso es necesario que hagamos activo estos dos estados palomitas para que nos tome el dinero y le digo enviar bueno una vez he hecho ya el pago me voy aquí por donde a mi plataforma virtual de tu pay for y me voy aquí en wallet donde dice mis wallets y ahí observo que ya haya hecho la consignación de 31 euros que era la que estaba realizando entonces espero que te haya gustado esta información y nos veremos en un próximo vídeo recuerda que te habló Jairo Vargas muchas gracias